¡Cumbia, cumbia, nena! ¡Haciendo cumbia, che! ¡Con los caladuras, papá! ¡Volvimos, volvimos! ¡Saludamos a toda la gente que nos está acompañando! ¡El grupo más fiestero! ¡Somos nosotros, los caladuras, papá! ¡Cumbia, cumbia, nena! Para todos mis amigos, para todos los seguidores, ahí gracias a la gente ahí en casa, escuchando y viendo la tele, muchas gracias. Aquí están los caladuras, papá. ¡Esto suena! ¡Cumbia, nena! Para mi amiga Liz, ahí que nos escucha. ¿Cómo dice? ¡Predí llegar del brazo de un amigo! ¡Cuando entraste al bar y te caíste al piso! ¡Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón! ¡Ezallaron los vidrios de mi corazón! ¡Predí matitar, brillando por tu ausencia! ¡Sin sentir piedad, chocando con la mesa! ¡Te burlaste de todo, te reíste de mí! ¡Predí matitar, chocando con la mesa! Con tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barrio de la mediocridad. ¡Cumbia! ¡Arriba, arriba! ¡Saludamos a la popular allá arriba con las banderitas! ¡Gracias Carlito! ¡Para nuestro amigo El Pirata! ¡Para la gente que nos escucha! ¡El viernes a todos los abogados les comentamos que vamos a llegar a los Caraduras para enfiestar la tarde! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! ¡A la 25 ahí! ¡Los chicos, dale, gracias! ¡Oye! ¡Cumbia, nena! ¡Está la luna somándose! ¡El cura habla por la TV! ¡Me dijiste, bájame a buscar! ¡Y solo pienso en no verte más! ¡Y yo te pido, por favor! ¡Oye, señor! Y vos solo tienes Y tengo tique para anochar Me dijeron que no hay nada igual Así no lo podés ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pásale, más tinto! ¡Se vino la pachanga! ¡Dale, pelado! ¡No pares nunca más! ¡Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Si el tinto se acabó ¡Y las palmas arriba, 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 arriba! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Pásale, más tinto! ¡Se vino la pachanga! ¡Dale, pelado! ¡No pares nunca más! ¡Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Si el tinto se acabó ¡Cumbia! ¡Y los aplausos bien pero bien fuertes! ¡Muy pero muy bien! ¡Muy bueno! ¡Tremendo! ¡No! 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 ¡No!